Estas imágenes que mostraban el traslado de pacientes contagiados por coronavirus se hicieron comunes en nuestro país. Sin embargo, en las últimas semanas, la gran cantidad de enfermos en estado crítico provocó la escasez de equipos necesarios para la protección de los trabajadores de salud. Por esta razón, este es el gran aporte que viene realizando nuestra Fuerza Aérea del Perú en la lucha contra la pandemia, la fabricación de estas cápsulas de aislamiento para pacientes con COVID-19. En la base aérea Las Palmas, en Surco, el general Wolfgang Grosso nos explicó cómo funciona esta novedosa máquina. Esta cápsula de aislamiento es material plexiglas, por ejemplo, está cubierto con material que se usa para la fabricación y mantenimiento de las aeronaves. Los remaches, por ejemplo, que podemos ver, bueno, acá ya están tapados, pero vamos a ver posteriormente cómo se fabrican. Son también los que se usan en nuestros aviones de combate, ¿no? También acá vemos este material de aislamiento, también es un plástico que se usa en los aviones. Y también acá podemos apreciar también estos guantes que se emplean, que están totalmente aislados. Acá uno, el médico, lo que hace es introducir las manos, introduce las manos y al paciente que ya ha sido insertado dentro de la cápsula, se le hace precisamente los protocolos de tratamiento, de manejo del paciente. En el departamento de motores del servicio de mantenimiento FAP, SEMAN, se han construido hasta el momento 11 cápsulas que han sido distribuidas a los diferentes hospitales de Lima y el interior del país. Y lo que se emplea es ese material que nosotros tenemos ahí para disposición de este mantenimiento de las aeronaves y con eso se construyen estas cápsulas. Estas cápsulas de aislamiento tienen una demora de fabricación de tan solo cuatro días. Es por ello que se ha planificado continuar con la fabricación de ellas. Gracias a este equipo comprendido por 13 personas, muchos pacientes con COVID-19 podrán recibir una atención adecuada por médicos y enfermeras, disminuyendo la posibilidad de ser contagiados. Sin duda, esta es una buena noticia en medio de tanta tragedia y cuestionamientos debido a la falta de equipos en los hospitales. ¡Muy bien! ¡Siempre arriba!